¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy relacionado a los títulos de crédito. En este video te voy a explicar qué es el endoso, los tipos de endoso que hay y algunos consejos relacionados a esta figura. Así que comenzamos. Comencemos por saber qué es el endoso. El endoso es la figura mediante la cual los derechos y obligaciones que derivan de un determinado título pueden circular. Asimismo, el endoso puede funcionar para legitimar una representación y también para configurar una garantía. En el endoso participan dos partes, el endosante que es quien transfiere los derechos y obligaciones de un título y el endosatario que es quien recibe dichos derechos y obligaciones. Ahora bien, de la definición previamente dada podemos ver que existen diversos tipos de endoso. El endoso traslativo de dominio, el endoso en procuración y el endoso en garantía. El endoso traslativo de dominio o endoso en propiedad implica que el título circulará en todos sus derechos y obligaciones al endosatario. Esto también se puede realizar mediante lo que se conoce como un endoso en blanco, dándole mayor facilidad de circulación al título. El endoso en garantía es el que tiene por objeto que el título correspondiente garantice una obligación del endosante. En este caso, el endosatario no adquiere ningún derecho hasta en tanto la obligación garantizada no se determine incumplida. El endoso en procuración es el que tiene por objeto una representación de los derechos del endosante. En estos casos, el endosatario en procuración podrá ejercer todos los actos jurídicos necesarios tendientes a ejercitar el título endosado, esto sin la necesidad de un poder notarial o que el representante cuente con una cédula profesional para ejercer, ya que la acción se toma como si fuera a nombre propio. Una de las consideraciones más relevantes a tomar en cuenta en relación a los endosos es que cuando éste no se determina para qué efectos se está realizando, se presumirá que el endoso se realizó en propiedad. Algo también a tomar en consideración es que el endoso funciona para transmitir y circular títulos cuya transmisión no requiera de una transmisión especial, es decir, títulos de propiedad sobre bienes inmuebles no son susceptibles de circular por medio del endoso, en razón de que la ley contempla requisitos especiales para estos, mientras que un título que ampara la propiedad de un vehículo sí puede ser transmitida por medio del endoso. Y bueno, por este vídeo sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.